Bienvenidos, amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas. Para mí, hoy es un auténtico placer tener a Adrián Godás en el programa de hoy. Adrián es un gran conocido en el panorama Minemos Español, es el fundador y director de Godás Research, un servicio-plataforma donde tienes acceso a la educación de inversión minera y a la opinión y informes de investigación de Adrián sobre posibles tesis de inversión. Adrián también es muy conocido para ser el copresentador de uno de los podcasts de inversión más relevantes en España, que es Value Investing FM. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Amade. Aquí estamos. Otro podcast mineral. Para mí es un especial honor tenerte hoy de invitado. Hemos tenido gente muy importante del mundo de la minería, pero no podía terminar el año del programa sin traerte. Además, creo que tus conocimientos tienen especial interés en el momento actual del mercado. Adrián es posiblemente una de las personas que más ha hecho en el mundo de la inversión de minas en español, en particular para dar a conocer el mundo y las peculiaridades que tienen y acercar las materias primas y la minería al público más joven. Además, uno de los programas que más me ha gustado en el, puede que hace un par de años ya, de Value Investing FM fue cuando entrevistasteis a la bandeira, que sirvió junto a otros podcasts ingleses como inspiración para la creación de este. Así que, pues en nombre de la comunidad en general de inversión de materias primas, agradecerte tu trabajo de divulgación y agradecerte otra vez más de que estés hoy aquí. Sí, no, la verdad... ¿Se me escucha? Sí, sí, perfecto. Sí, el programa de la bandeira, todo el mundo nos dijo que fue de los mejores y seguimos pensando que fue de los mejores que hemos hecho hasta ahora, porque la verdad, ese podcast fue espectacular, la verdad, la cantidad de joyitas que dejaba. Incluso nos utilizaron, hubo unos hippies que utilizaron ese programa para, para atacar la minería. Bueno, de eso siempre vas a tener. Que fue muy divertido en un blog de, a los típicos hippies asturianos que decían, utilizaban el podcast cuando decía la bandera, algo así como, que la mayor parte de las juniors no tienen dinero y no hacen nada, lo utilizaron ellos para atacar. ¡Qué maravilla de mundo vivimos! Pero bueno, aquí estamos. Perfecto. Vamos al lío. Acabas de volver de la Conferencia de Hora de Alemania, Golmes. ¿Qué tal ha ido el congreso? La Deutsch-Golmes de CAI. ¿Cómo ha ido el congreso y cómo has visto el sentimiento entre las mineras? No, el evento, eso es una maravilla. O sea, ahora se pasa súper bien. A mayor parte, al final, yo voy por ahí y ya voy, como ya un señor mayor, voy por ahí saludando. Y ya, es un evento más muy pequeñito. O sea, que ya prácticamente funciona solo por invitación. En plan, son muy pocos inversores. Yo creo que no son ni 200. Yo creo que son 150 inversores, una cosa así. Más 20 empresas o ni eso. O sea, es un evento muy pequeñito. Petit comité entre amigos prácticamente. Entre... Organizado por CAI, CAI Hoffman, que es un buen amigo mío, que es alemán. Que de hecho, Frankfurt es su ciudad natal, a pesar de que vivía en Vancouver. Y la verdad, muy bien. Siempre conociendo gente nueva, aprendiendo cosas, cerrando deals muy interesantes. De hecho, ahí saqué un... Llegué a un acuerdo con una minera para ayudarles sin una colocación, un placement que estamos cerrando justamente ahora, en Goda Research. El sentimiento, el sentimiento horrible. Pero los mineros, a diferencia del gasto de inversorio, nosotros lo tomamos con bastante... Nos hemos tomado con bastante... A ver si encuentro la palabra adecuada. Con bastante estoicismo y bastante... Pues sí, la vida es una mierda. Nos lo tomamos con bastante cinismo y es... Sí, esto es malo. Bueno, es típico, ¿no? Pues no vamos a hacer nada. Simplemente aceptas la vida como te viene, guardas cash para comprar más abajo y ya está. Pero, ¿y tú crees que la...? Y vamos, que el sentimiento sea horrible no quita para nada, obviamente, que nos bañamos de cañas y luego de fiesta a una discoteca. Evidentemente. Eso no tiene nada que ver, obviamente. Pero sí, el sentimiento es bastante mal. ¿Crees que la preocupación viene por los mercados y los problemas que pueden tener a la hora de financiarse? ¿O por qué viene esa negatividad, digamos? Sí, no. No, simplemente por el miedo de... Miedo de recesión lleva a miedo al que caigan las commodities y eso lleva a que, bueno, también caiga... Obviamente caiga todo el mercado en general y eso complica bastante... Bueno, si estás produciendo... Si eres una productora, pues no tanto. Simplemente, pues nada, ganas menos y ya está. Calquear el precio. Pero si eres una junior, claro, te va a joder porque eres menos líquida. La liquidez te va a destrozar a la baja y porque además luego cuando tengas que ampliar capital lo tienes que hacer un precio de mierda, seguramente, diluyendo más de lo que esperabas y es más difícil levantar ese dinero. ¿Tú crees que los problemas de financiación que has dicho, de las juniors, van a tener exactamente las mismas las mineras que son de metales preciosos como de metales industriales? Digamos, alguna obrera con alguna cobrera. Sí. Sí, no, esto no va a tener... No creo que vaya a tener que ver. Yo creo que todos van a tener el mismo problema. Hombre, igual sí, vale. Las de oro igual un poquito menos. Un poco menos problemas. No, pues ese es... Traímos hace poco al programa Joe Masumdar y él tenía la visión completamente contraria de lo que acabas de decir, en el sentido de que él creía de que las que fueran, por ejemplo, cobreras, un poco debido a toda la tesis de inversión del cobre, que luego lo discutiremos, ¿no? Pero van a tener más posibilidades de financiación y que les va a costar menos que no lo que es metales preciosos, puede. Tú diferirías, puede, un poco. Ahora, en este momento, totalmente. O sea, de hecho, ahora el cobre, con el cobre que se le llama por un motivo el doctor Cooper, pues no, no, para nada. Yo ahora lo veo bastante complicado y, de hecho, justamente esta última semana le han zurrado bastante a las empresas de cobre. Sí, 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 horrible. En el Congreso, ¿no? Has ido a presentar junto a Pete Panda, ¿no? La tesis del estaño. Realmente, ¿es una tesis poco conocida entre la comunidad de inversión minera? O sea, porque yo tengo la sensación de que al menos los mineros sí que somos conscientes del estaño, pero por lo que vi en tu charla, ¿vale?, que estaba colgada, sí que decías que de alguna forma era poco conocida hasta dentro de los inversores mineros. Primero esa pregunta y, segundo, ¿qué feedback recibiste sobre la tesis per se? Pues muy positivo porque muchos no tenían ni idea. O sea, saben que el estaño existe, pero como tampoco es un metal que aparece mezclado con otro tipo de depósitos en general. O sea, no es, por ejemplo, porque aunque tú estés centrado en oro, es bastante probable que sepas algo de cobre porque el cobre suele salir asociado o de plata o el zinc, que el zinc y la plata suelen salir muy asociados, el plomo y el zinc, pero el estaño suele aparecer solo y cuando aparece no suele aparecer con otro tipo de cosas, suele aparecer igual con tuxteno y algún depósito muy concreto pues igual algo de plata o alguna otra cosa, pero suele ser más solo. Entonces, la mayor parte de mineros, la verdad, no tenían ni idea. O sea, muchos me lo decían. O sea, son CEOs que llevan años, pero me decían, yo no tenía ni puñetera idea. Has expandido mi conocimiento de estaño un 500%. Bueno, siempre es agradable escuchar, ¿no? El feedback fue, la verdad, muy positivo. Nos dijeron que estaba así bastante bien hecho, que a la gente le gustó, aprendió bastante. Nos hicieron preguntas también que al responderles y tal, aportaron bastante y muy contentos. No, no, la verdad, el feedback fue muy positivo, pero vamos, es que al final, la tesis que tengas, si al final hay un bear market, va a dar absolutamente igual. De hecho, el estaño hoy está hostiándose que flipas. Sí, 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 sí. Y hablando un poco del tema de mercados, ¿no? El SP lleva más o menos, al menos cuando hice el guión, ¿no? Una pérdida de un 20% desde abril, Nasdaq, un 30% desde enero. Estamos, evidentemente, muy lejos de los mínimos del COVID, pero ¿tú crees que nos queda mucha cuesta abajo? Y si crees que queda mucha cuesta abajo, la pregunta sería, ¿has apretado el botón rojo? ¿O cómo lo estás jugando? ¿Estás comprando? ¿Qué estás haciendo, Adrián? Pues hace más de un mes, hace, pues cuando empezaron las caídas tal, yo hice el buy the dip, compré así algunas cositas y desde entonces no lo he vuelto a hacer. Y la verdad es bastante complicado porque yo veo señales, o sea, por un lado veo un sentimiento tan, tan negativo, pero tan malo a nivel COVID que digo, es que tiene que rebotar ya. O sea, si te fías por sentimientos, por posicionamiento, ha salido, no ha salido mucho dinero, ojo, no ha salido mucho dinero, pero el posicionamiento de hedge funds han liquidado mucha posición, mucha posición short que ha aumentado. Si te fías por posicionamiento, por sentimiento tal, y dices, joder, es que esto tiene que rebotar ya, porque es que a peor no puede ir ya, o sea, ya todo el mundo ya está descontando y pensando que sí, que hay una recesión, que se han acumulado un montón de inventarios y tal. Pero para mí todavía falta, yo creo que sí que es bastante probable que caiga más, especialmente porque viene verano. Y verano siempre en las bolsas suele ser una época bastante volátil porque cae la liquidez. Así el inmei, ¿no? Todas semanas hay vacaciones, entonces, sí, sí, no, y es verdad, o sea, yo después de todos estos años que llevo, yo me he dado cuenta que los veranos suelen ser hiper volátiles, que hay crash enseguida muy fácil, entonces yo prefiero tener el cash aquí esperando. Vale, entonces tú tienes cash esperando, pero tú no has vendido, digamos, has mantenido posiciones y vas acumulando cash para cuando consideres de que el mercado vuelva a rebotar. Correcto. Yo no vendo. A mí me da igual, que venga la recesión, la cartera me hará menos 60, me da igual. Yo no vendo. Perfecto, perfecto. No, no, es muy legítimo. Y luego discutiremos un poco del riesgo-beneficio y cómo tienes el porfolio. Y también me gustaría saber, y guárdamela para después, si la Adrián de dentro de 20 años también mantendría esa cartera con menos 60. O, en 20 años, crees que tus acciones serían diferentes, ¿vale? Mientras vamos discutiendo, ve pensando esa reflexión. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer son, dentro de las diferentes tesis, ¿no? Unas reflexiones abiertas y entonces que tú, de alguna forma, me des tu opinión sobre dichas reflexiones abiertas. ¿Vale? Yo, por un lado, soy un ferviente defensor de la tesis de la electrificación, ¿vale? Y esto engloba cobre y estaño, para mí, los dos jugadores, ¿no? Ambos metales industriales y, como has dicho antes, el doctor Hopper sufre en recesiones y parece que estamos cerca de allí. Entonces, ahora mismo, tal y como está el mercado, ¿es un error o es una oportunidad comprar mineras de cobre en vistas a medio-largo plazo? A ver, a medio-largo plazo, pues esta recesión yo tengo bastante claro que los precios van a tener que seguir siendo altos. Lo tengo clarísimo. O sea, porque si has tenido este puesto de demanda post-COVID, has montado, los precios han subido, no ha habido casi reacción de la oferta de añadir nuevas minas porque no ha dado tiempo. Las minas son años, esto no da tiempo. Si ahora por encima viene ahora una recesión que vuelve a cortar la financiación, cuando luego vuelve el siguiente ciclo, vamos, yo creo que esto va a ser una locura. Tiene pinta que va a ser una locura, ¿ves eso? O sea, hay una volatilidad tremenda y tú miras las petroleras. ¿Quién quiere invertir? Nadie. ¿Quién quiere invertir? Tiene ese riesgo político de que te suban los impuestos, de que te hagan de todo. Pues vas a decir, precios de commodities que no son estables. Da igual que suban o que bajen, no son estables. El más importante, porque la gente piensa que las decisiones de una commodity se toman cuando el precio sube. No es cuando sube, es cuando se piensa que va a estar estable a un precio alto. Y ahora mismo no lo está y nadie lo piensa. Entonces yo creo que no va, a medio y largo plazo, todas las minas y todo, todo va a tener que subir. Porque las valoraciones son, partimos de valoraciones muy bajas, que nadie sigue sin queriendo invertir y lo que se está sacando son proyectos pues que ya están en desarrollo, llevan en desarrollo un tiempo. Claro. Pero no hay muchas cosas from scratch, que de repente hayan descubierto y puesto a funcionar rápido. No, es que estaba viendo, por ejemplo, Marimaca, fue el gran descubrimiento del anterior ciclo y aún no está produciendo. Y es teóricamente una mina muy fácil de montar. Entonces, claro, lo que no os he descubierto ya, ya no va a ser una mina viable para añadir reservas para hasta el próximo ciclo. Lo más, el récord que he visto de montar una mina, greenfield, o sea, en plan descubrir y montar. O sea, no que hubiera ya un brownfield que ya sepas que hay allí, se revalorice. De la nada, un greenfield, el récord que he visto fue cuatro años. Y es lo más rápido que he visto. El resto... Seguramente en un periodo de subida de la commodity, ¿no? En un bear market. Ahora, sí, lo fue... Lo descubrieron en 2016, creo. Sí, 2016 y lo pusieron a funcionar en el 2020, que fue guapo en Burkina Faso. Muy bien. Ese fue el récord, pero lo normal suele ser, incluso en jurisdicciones, tipo por ejemplo Adriatic, lo va a cumplir en más o menos cinco años aproximadamente. Otros que veis, o si no, posiblemente también, cuando lo avance y tal, seguramente también sea en cinco años. O sea, cinco años siendo países eso, tipo Balcanes, África... Pero vamos, por ejemplo, ya lo veo en Latinoamérica, Canadá, olvídate, seis, siete, ocho. Minimísimo, minimísimo. Y si ya te pilla recesión de por medio, una época mala o lo que sea. Y si es un proyecto grande de estos que no eres capaz de montar tú mismo... Ya, que necesitas una joint venture y que encima el señor te va a pudear... Claro, si necesitas que sea un proyecto que... Porque eso yo tengo un vídeo que... Un vídeo en GR que se llama el Porphyry Watch. Claro, que son los porphyries, estos grandes, que tienen la misma forma, pero de bajo medio grado, de cobre oro. Y como básicamente te he explicado, que los porphyries es que nadie, nadie monta un porphyry. Nadie descubre un porphyry y lo monta. Es casi imposible. Entonces, básicamente, ¿qué sucede? Que tú... Hay, por ciclos de subida y bajada, la época cuando descubren los porphyries, básicamente, si es top, en plan, por la infraestructura que hay, por el grado, por lo que sea, los porphyries top los compran al poco, un par de años después de ser descubiertos. Y si no llega al suficiente ser top, 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 simplemente se va a quedar invernando hasta que en subir y bajar algún ciclo, alguna mayor le dé por... Que sí que eso puede pasar. O sea, hay muchos, por ejemplo, Casino, que es el proyecto de Wester Cooper, allí en Yuko, eso se descubrió en, no sé, 2004 o una cosa así, no sé, el año, pero vamos, fue en los 2000. Y ahí sigue, totalmente aburrido, nadie le ha hecho caso. Ahora tiene una inversión que hizo Río Tinto, que lo están mirando, igual les interesa. Claro, claro. Entonces, para ti, volviendo un poco a la reflexión, este bear market que estamos cogiendo, no sé si tienes que mover el coche, ese es tuyo que está quitando. Perdón, es que tengo, joder, tengo la ventana abierta, abierta, para que ventile y justamente hay un coche abajo quitando, la verdad es que sí me lo siento. No, o sea, es momento de localizar, digamos, los assets, ¿no? ¿Cómo para medio plazo poderlos jugar, no? Esa sería tu reflexión, pues. Ahora lo que hay que hacer es analizar, buscar buenos assets, porque obviamente a todos le están zorrando. Sí, indistintamente. Y esperar para comprar, porque vamos, yo creo que a lo largo del verano habrá oportunidad y a partir de ahí tener mucho que has preparado para comprar las ganas. Entonces. Pero vamos, yo tengo claro que se compre ahora más adelante, hay un porro de proyectos que te van a ganar mucho dinero y que van a salir adelante. Claro. Como me decía siempre un amigo mío que era, bueno y sigue, que es jefe de ingenieros en una empresa bastante grande, me decía, lo más importante cuando miras una junior es mirar al CEO a los ojos, a ver, figuradamente, mirar al CEO a los ojos, ver el activo y decir ¿esto va a ser una mina o no? Pero de verdad, o sea, no en plan de, sí, tengo un porrón de oro aquí en mitad de Canadá a tomar por saco, no, no. Mirad los ojos, mirad el proyecto y digo, ¿esto va a ser una mina o no? Perfecto. Y la verdad que hago la reflexión ahora, como muchas cosas que tuve, que tuve, que tengo y digo, pues tiene razón, tiene razón. Porque al final, da igual lo que, mucho cobre que tengas, da igual lo que sea, si el mercado dice, esto no va a ser una mina, da igual. La valoración que te puede meter es una valoración bajísima y va a dar igual. No, es verdad, el mercado, muchos proyectos, por mucho que tú los veas relativamente claros o veas muchas ventajas, no los valora, no las valora. Entonces, muchas veces el problema es discernir, ¿no? Entre aquellos que no los valora porque están olvidados y aquellos que no los valora porque nunca van a ser nada, ¿no? Entonces, aquí entra ya la experiencia, supongo, de cada uno y haberte, pues haber fallado mucho como para aprender y llegar a discernir entre eso. ¿Qué reflexión tienes sobre, digamos, la energía, petróleo, gas y carbón? Yo sé que eres muy bullish con el carbón en general y muy defensor, pero me gustaría de alguna forma que hicieras una reflexión abierta porque siempre se ha dicho, ¿no? Que a partir de los 100 dólares por barril de petróleo, eso indica recesión, pero yo no veo a día de hoy un escenario donde volvamos a tener un precio del oil barato. No estoy viendo un escenario, y más con todo lo de Rusia y todo eso, que vamos a tener gas barato. Entonces, ¿cuál es para ti la opinión de estas materias primas energéticas? ¿Cómo crees que se van a desarrollar? Y si crees que vamos a ir, pues, a estos precios altos como los nuevos estándares, ¿no? En materias primas energéticas, un poco todas, ¿no? Sí, sí, sí. Si luego quieres, porque sé que te gusta mucho el carbón, entonces si luego quieres hacer una énfasis en el carbón me parece genial, pero así en ganas de energía en general. Pues a ver, la verdad que todo este de Rusia, pues al final lo ha marcado mucho. El gas natural, hice bastantes charlas sobre el tema del gas natural, a mí me parecía un tema que estaba clarísimo que esto, con el tema de Rusia iba a haber bastantes problemas. Creo que en Argelia va a haber bastantes problemas en España, porque se van a dar muchos problemas. Creo que al final el petróleo alto, aunque haya recesión, todo caerá más o menos. Los inventarios siguen cayendo en Estados Unidos. La demanda, no acaba de haber mucha muestra de destrucción de demanda. Claro. Hay poca, por ahora. Entonces vamos, yo creo que al final lo que hay que empezar a entender es que el petróleo no va a estar a 50. O sea, la reflexión con lo que hay que darse, que a mí me encanta, es de mis frases favoritas en commodities. En una charla que dio Jeff Curry, que es el jefe de commodities en Goldman Sachs, dijo, como decía, que la demanda es lo que te va a marcar los precios a un año o dos, pero lo que te marcan los precios a cinco es la supply. Porque la supply, independiente de cómo es el número de minas, de si crece el mercado, de que aumente más capacidad, menos. La supply te va a decir, si el precio del entorno, el precio base del cobre va a ser cuatro, dos o diez. Y luego una vez que te diga, vale, sí, va a ser cuatro, la demanda hará que se pulule y que haga que se vaya a cinco o que se vaya a tres. Pero al final la base tiene que ser cuatro. Y la verdad es una reflexión que a mí me gusta mucho y lo sigo pensando. Y lo mismo pasa con el petróleo. Pero al final, viendo la oferta, dices, para ser capaz de bombear más de 100 millones de barriles al día, la OPEP tampoco da mucho más de sí, salvo igual Emiratos, Arabia, Irak. El resto no da mucho más. Tienes producción menguante en muchísimos países con falta de inversión, como es Angola, México. Pau, hombre, México es un desastre, mi madre. México, la verdad, Pemex, el nivel de mismanagement que hay, vamos, es casi nivel PDVSA y queremos tener idea de que sigamos perdiendo bastantes barriles de producción en ese país por cómo está gestionado. ¿Cuál crees que es, de alguna forma, el endgame aquí? Porque estamos yendo, y estoy 100% de acuerdo con la reflexión que has hecho, en un escenario donde las reservas y la producción es menguante, donde seguramente muchas de las reservas que aparecen en según qué países no son reales. Y nos vamos a encontrar que en unos precios que van a ser sostenidos a la alza. Esto va a provocar probablemente destrucción de demanda, pero evidentemente como la oferta es la que hay, los precios seguirán altos. Pero vamos a volver a ver inversión, vamos a volver a ver juniors que estén explorando, vamos a volver a ver allí un renacimiento de, digamos, de la búsqueda de petróleo para encontrar y poder satisfacer esa demanda, o realmente, porque de alguna forma, al menos países occidentales, ¿no? Están intentando eliminar todo lo que sea petróleo, el gas según qué forma, ¿no? Y entonces, ¿cuál crees que es la solución aquí o cuál crees que es lo que vamos a ver? Pues es muy buena pregunta, la verdad que tienes toda la razón. El año pasado, sobre todo, salían muchísimas noticias de cómo, por ejemplo, el equipo de geólogos de BP, el equipo de exploración había caído como a menos de la mitad, en cinco años y historias así. Y cada vez se ve que exploración en zonas totalmente nuevas, pues cada vez hay menos. Y las que lo han hecho han sido las mayores. En sitios como, por ejemplo, Guyana, Sudáfrica, Namibia, que están descubriendo zonas nuevas, eso ha sido todo gracias a las mayores. Exxon, Total y todas estas, no a la Juniors. Y la verdad, tú te pones a ir país por país y la verdad que, vamos, eso, quitando Guyana, Brasil, Canadá, USA, tampoco hay muchos sitios en los que, Kazajistán, tampoco veo muchos países siendo capaces de aumentar la producción. Entonces, si la demanda llega algún día a ser, yo qué sé, 105 o 110 millones de barrios diarios, y la verdad que no sé muy bien de dónde van a salir. Claro, no sé si supongo... Es tan simple como, has castigado, les has insultado, les has llamado de todo a las petroleras, que básicamente si sacabas petróleo matabas niños. Has dicho que eso no sé qué, es la industria, porque no nos engañemos, que no hagan demagogía a los políticos, el oil and gas es el sector más fiscalizado del planeta, con mayor tax burden de todos. O sea, a nivel de royalties, de corporate tax, es con mayores impuestos de toda la economía mundial. Y el que diga lo contrario, es que no se lo ha mirado lo suficiente. Y, qué sé, o sea, pones royalties a tope, dices que es malvada, luego la empresa deja de invertir, y luego, por ello, suben los precios, y dice, qué malvadas petroleras que no invierten. Sí, sí, sí. Y, de hecho, recomiendo mucho leer la carta que escribió el CEO de Exxon, la carta pública a la Casa Blanca, muy buena. Sí, además creo que, ¿no? Fue Biden ahora que dijo que no era patriótico subir los precios y no sé qué, y no sé qué petrolera le contestó o qué asociación le contestó con un mítin suyo donde decía que deberían dejar de sacar petróleo y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, siempre es tan contradictorio lo de la política. Pero, entonces, ¿tú crees que puede que el escenario, y puede que por eso eres tan bullish con el carbón, de que, como evidentemente el petróleo y el gas necesitan toda esta exploración, como no habrá y como costará mucho, lo que vamos a hacer, por mucho que los gobiernos digan exactamente lo contrario, es quemar carbón y contaminar más en todos estos años venideros? ¿Cómo, cómo? O sea que, como el petróleo y el gas, digamos, tienen todo este déficit y como va a haber toda la falta de supply y como la demanda va a ir incrementando en cuanto a energía, ¿es en parte por eso de que eres tan bullish con el carbón? ¿Porque vamos a ir a quemar carbón porque no habrá nada más que hacer? Ya lo han hecho Europa, países como Alemania y Parma, ya han dicho que, venga, quemar carbón todos de nuevo porque no hay gas, no hay nada. También te digo, me parece maravilloso ver a los alemanes que les han lavado de tal manera la cabeza que prefieren abrir antes el carbón que los nucleares. La verdad que eso es... Sí, sí, es increíble. Es brainwashing, además los americanos, que hablo con ellos todos los días, flipa. Es que dicen, no, es que no me lo creo, pero ¿cómo es posible esto? No sé qué. Y yo les digo, es que no sois conscientes del brainwashing de varias décadas que han hecho en Alemania y que, de hecho, el mayor donante mundial de Greenpeace es Alemania. Entonces, vamos, yo les he dicho, es que es un brainwashing total y absoluto, antinuclear. Pero bueno, quitando eso, pues sí, el tema del carbón a mí me gusta mucho por un simple motivo. La demanda sigue ahí y oferta no hay más. Pero más que el carbón, especialmente a mí me gusta mucho el metalúrgico. El carbón bueno, de alta calidad, que se utiliza para hacer acero. Uno, porque es raro. Realmente, los países que producen carbón metalúrgico están solo China, Australia, Canadá USA y Rusia, Mongolia. O sea, países que realmente produzcan buen carbón metalúrgico, realmente se cuentan con una mano. Y un buen asset de un carbón bueno, vamos, hay tres en Norteamérica, los de Queensland, en Australia y poco más. Y de hecho, por ejemplo, se dice ya que el carbón bueno metalúrgico chino, posiblemente cinco años, ya se acabe. Entonces, al final, y justamente, tú veías las estimaciones y veías que todas las nuevas minas de carbón metalúrgico iban a ser en Rusia y Australia. Rusia, a ver ahora qué pasa. A Australia les han metido esta semana una super... han doblado las royalties del carbón. Sí, sí, es verdad, verdad. Doblado las royalties. Literalmente, ese tema, la gente no es consciente de lo grave que va a ser, porque posiblemente tenga que, se vaya a reajustar todo el mercado mundial de Metcore por ese tema. Porque con la tal subida de royalties que has tenido, has cambiado y dinamitado todos los proyectos. Posiblemente, todos los proyectos en development se van a quedar en stand-by, que le cambien las economics totalmente. Si ya estás produciendo, pues te da un poco más igual, pero posiblemente, hablando con algún trader de carbón, me decía que sí que es probable que se pase a contener mucho más los volúmenes, a fijar contratos a largo plazo. Y estamos hablando de Queensland, de verdad, la zona más importante de todo el mercado internacional de carbón. Porque al final China es el mayor productor, pero no lo puede hacer para consumir muy tarde. Pero en el mercado internacional puede ser un reshape y reconfigurar muchísimas cosas. Además de que ha movido, claro, para arriba de golpe toda la curva de costes. Siguiente reflexión. Respecto a la transición energética que tenemos, ¿crees que si viene una recesión puede promover una visión más realista de dicha transición energética? Y si es así, pues, ¿cómo crees que puede afectar a la tesis de la electrificación y, por ende, al cobre y al estaño? Muy buena pregunta. Este es un debate que he tenido con mucha gente. Los hay que piensan que, por un lado, lo va a acelerar. Lo va a acelerar. Y hay otros que piensan que se va a parar. Yo no tengo ni idea. Yo, mi opinión, es que simplemente se va a seguir manteniendo porque creo que no ha muerto la gente suficiente como para que Europa le dase de cuenta y espavile. Yo soy un firme defensor del meme este del Imperio Romano de tiempos duros crean hombres buenos, los hombres buenos traen buenos tiempos, buenos tiempos crean hombres débiles. Yo ese meme creo que es absolutamente la verdad. Creo que en Europa hemos creado hombres débiles que han traído malos tiempos y ahora estamos en los malos tiempos. Entonces, no creo que se haya sufrido lo suficiente en Europa para darse cuenta. ¿Cuándo lo sabremos cuando Alemania quiera rehabilitar las nucleares? Ese será el punto de donde digas, vale, sí, ya se ha sufrido lo suficiente. Bueno, pues esperemos que no tarden muchos años o muchas décadas para que eso sea así. Por otro lado, ¿no? La FRED parece que se va subiendo tipos de interés, ¿no? Y la gente cree que realmente la FRED va a ser capaz de igualar los tipos a los tipos reales, ¿no? Ahí a la inflación. Entonces, creo que el mercado sí que se lo cree esto. El oro está casi en máximos, las mineras de metales preciosos no y van bajando desde hace tiempo. ¿Cómo ves tú este tema de la FRED, subida de tipos, inflación? ¿Crees que los van a poder igualar? Y por ende, ¿cómo ves la inversión en metales preciosos a medio plazo? Pues es muy buena idea. Para empezar, las que son las expectativas de inflación, que son índices que se ven, que cambian diariamente, no se equivoquen. Los break-evens de inflación están al 3 en Estados Unidos. O sea, la gente sigue esperando de que la inflación no va a caer. Y yo soy de la facción que piensa que, vamos, que a la mínima que se baje la inflación, la FRED se va a calmar muchísimo. O sea, en cuanto vengan dos meses donde la inflación cae, empieza a corregir, ¡pum! La FRED ya va a decir, vea, nos calmamos y ya va a dejar de subir. Yo, yo lo pienso. Porque sobre todo tienes de que, al final, la FRED es cada vez más política. Claro. Y no te olvides de que tienes, que en noviembre Biden va a perder el Senado. O sea, lo va a perder seguro. O sea, es de las administraciones, creo que más impopulares de las últimas décadas. Y también, no me extraño, o sea, porque es que han puesto a un tío que parece que no le da la cabeza a veces. Sí, sí, sí. Y entonces, yo creo que, vamos, que es eso, que quieren mostrarse agresivos para forzar esto, para calmar las expectativas de inflación, para que se relaje la economía, el crédito. Pero, vamos, en cuanto baje la inflación, yo creo que se van a calmar bastante. Entonces, tú crees que... Eso fue lo que pasó bastante en los 70, realmente. O sea, si tú miras los 70, hubo como tres ciclos donde subía la inflación, volvía a bajar, volvía a subir. Porque, justamente, en cuanto bajaba la inflación un poco, la FRED se calmaba bastante. No confundir, porque en los 70 estaba otro tío, Volcker, llegó después. Y fue el que lo subió, definitivamente, en el 80, que arrasó toda la economía, bloqueó todo. Y así fue como se contuvo del todo. Pero durante los 70, había ese sube y baja. Sí, porque... Y la FRED nunca llegó a igualar los tipos de la inflación. Sí, en los 70, además, se creía que cierta inflación era buena. Y, por lo tanto, ya les interesaba hasta que vieron que no era sostenible, tal y como lo estaban haciendo. Pero ya que has sacado el tema de los 70, es un tema que hemos discutido varias veces en el podcast. ¿Tú crees que estamos más en un escenario tipo 70 o tipo 40? ¿Tipo cómo? ¿Tipo los 40 o tipo 70? Hostia, pues mira, macho. Justamente ayer estuve revisando un libro buenísimo que se llama Anatomy of the Bear. Que es la anatomía del oso, que es un libro que analiza cuatro mercados bajistas en el siglo XX. Buenísimo. En plan, con noticias como analizando, viendo la perspectiva día a día. O sea, la verdad, es buenísimo. Y justamente lo releí y dije, joder, ¿cuánto se me parece? Porque habla de cuatro, habla del 21, 32, 49 y 82. Y justamente lo estaba releyendo y dije, joder, casi más que el 82 y los 70. A mí lo que me parece este es el 41. Porque tienes unos shocks de Segunda Guerra Mundial, guerra, pandemia, lo que sea, que te genera luego un boom, un ajuste de la economía muy grande, posguerra, pospandemia, podemos llamarlo. Y tienes un estado súper endeudado. Sí, con endeudado, que sube, hay bastante inflación. Porque claro, tú piensas que has tenido que racionalizar muchas cosas, productos básicos y muchas cosas que no cuadran. Entonces, los años justo después de la guerra hubo bastante inflación en Estados Unidos. Sí, sí. Y la verdad, se me parece bastante. Y cómo la Fed justamente también se pone agresiva para tratar de controlarlo. Entonces, la verdad, me parece muy buena analogía. Y la conclusión que sacas además de ese capítulo es, ¿en qué momento hace el voto en el mercado? Pues en cuanto cae. En cuanto los precios se estabilizan. Es decir, cuando la inflación cae, la Fed dice, estamos bien. Y deja de ponerse agresiva y dice, pues ya está. Empieza a mostrarse más dovish. Sí. Repuntan ciertos indicadores como es, bueno, automóvil, químico. En esa época también, como era otra época, pues... Claro, los indicadores son diferentes. Claro, hablaba mucho más, por ejemplo, el tema del acero, carbón. Era mucho más representativo en ese momento. Entonces, me parece, la verdad, es un librazo. Cualquiera que lo quiera comprar, vamos, es buenísimo. Y muy poco conocido, la verdad. Pues me alegro de que coincidamos. Entonces, junto con todo eso que has dicho, ¿tú eres bullish con metales preciosos a medio plazo? ¿O crees, porque en tanto los 40 como los 70 subieron, ¿no? Al cabo de un tiempo de que empezara la inflación. Y supongo que fue justo ahora, ¿no? Que tú lo has dicho. Puede ser en esos momentos en que se relajó la Fed, ¿no? Que entonces los metales preciosos como despertaron porque hubo parte del mercado que se creía de que, pues, no lo conseguirían controlar. ¿Tú cómo lo ves, oro-plata, en los próximos meses o en los próximos años? Yo creo que va a dar bien. Yo creo que va a dar bien, seguro. Tampoco hay que complicarse mucho la cabeza. Al final, se ha imprimido mucho, se ha gastado mucho, se ha invertido ahí bastante miedo e incertidumbre. Yo creo que puede ser, sí. Tampoco soy de los que piensan que el oro se va a ir a 3.000 y locuras así, pero yo creo que sí que va a aguantar los 1.800, seguramente. Será la nueva normalidad, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Otra reflexión que tengo es el rol de China con las materias primas. China es una de las grandes atracciones del metal, ¿no? Básicamente, en el cobre, ese 50% lo consume China. Al ser una dictadura, estamos viendo cómo parece que va parando, enfriando la economía, haciendo esos aislamientos de nación, de parte de su territorio. A veces pienso que simplemente es una estrategia para no entrar en recesión, ¿no? Y enfriar la economía de golpe para luego volverla a arrancar. Por mucho que Europa y Estados Unidos entren en recesión, si China sigue consumiendo y sigue estando bien, ¿el mercado de materias primas puede simplemente no resentirse gracias a China o resentirse lo mínimo? Sí. Yo soy de los que piensa eso, que de hecho los metales industriales aguantarán mejor por ese tema. Porque al final ahora los metales industriales son básicamente dependencia de China. Y China tiene la política de COVID-190 básicamente por motivos, yo creo que son motivos básicamente políticos, por temas de ser una dictadura, necesita tener todo bajo control, aparentar control, aparentar de que hay normalidad, de que no hay COVID, todo maravilloso. Pero luego ya lo hemos visto, o sea, en cuanto se cerró todo, luego salió el ministro de Economía diciendo de que iban a gastar creo que eran 2 trillón, 2 trillón, o sea, bien dicho, 2 trillón en infraestructuras próximamente. Próximamente, entonces, vamos, yo creo que, por eso, cuando también en su momento, cuando fue lo de Evergrande, que no pasó, todo eso, yo dije, esto no va a ser una gran crisis, esto no es 2008, vamos, porque simplemente, China no es Estados Unidos, la España de 2008. ¿Por qué? Empezando porque tienes una balanza comercial de, creo que son 400.000 millones al año, un superávit de 400, o sea, esos son 400.000 millones de dólares que te entran en tu economía y se quedan ahí guardados año a año. Lo que hace que tengas unas reservas internacionales inmensas. Tienes unos titanes de la tecnología, tienes una economía hiperdinámica. Solamente tienes una buena parte de la economía, como es la banca, el inmobiliario, utilities, pues que está hiperregulado, que es la parte como más comunista. Claro. Y por eso, pero el resto de la economía es ultradinámica y tira del carro. Entonces no va, además simplemente porque no se lo puede permitir. O sea, una dictadura se basa en pan y circo. Entonces no se puede permitir una recesión. Simplemente no puede. Y si tienen que gastar todo el dinero del universo, lo van a hacer. Perfecto, perfecto. Y muy interesante tu opinión aquí con entonces los metales industriales. Ahora pasamos a hablar de Rusia. He escuchado en una entrevista, en un podcast que te hicieron y que creo que estamos muy de acuerdo en que básicamente todo lo de Rusia lo que hará es cambiar acuerdos comerciales y geopolítica. Rusia probablemente cambiará simplemente de socio de Europa por China y Europa comprará a Estados Unidos, que evidentemente esto no nos beneficia para nada. Pero ¿tú crees que esto puede dar paso a alguna oportunidad? Y si crees que va a dar alguna oportunidad de inversión, ¿qué es lo que tú ves aquí en este cambio geopolítico? La oportunidad es ser un commodity trader de Glencore que está montando en este momento una sociedad en las Caimán para asaltarse todas las sanciones, comprar el crudo a 70 y venderlo a Zin en China. Ese es el mejor negocio que hay. Sí, bueno, yo he visto una imagen ahora en tu Twitter del libro de Blas, que te lo recomiendo, que si no lo has empezado yo sí que llevo un poquito y es muy recomendable y habla mucho de ese tema y creo que aquí lo has clavado y estoy seguro que leyendo un poco tal y como va ese libro, esto pasará seguro. Pero para el inversor particular, el inversor particular de materias primas, ¿tú crees que puede haber alguna oportunidad? Algo que el mercado no está descontando. No sé, ¿ha habido gente que ha estado invirtiendo ahora en Gazprom cuando se desplomó? Porque realmente, pues bueno... Guau, 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 yo no pienso... Rusia está junto a... ¿España? No sé, no sé, España, Argentina, Sudáfrica, mis países para invertir nunca, nunca, nunca. No, porque además es que yo conozco, es que yo conozco bastante bien Rusia, por eso sé cómo funciona y yo no pienso tocar nada. Ni antes, ni hace... Además lo llevo diciendo años de que me da igual que eso esté a per cuatro, que no... ¿Por qué? Porque el dinero a ti no te va a llegar, no te va a llegar nunca y porque hay cosas que, por ejemplo, nadie sabe ver, que es como, por ejemplo, que hay demasiado CAPEX en las minas y en Gazprom y todas las empresas estas rusas, hay demasiado CAPEX. Entonces, ¿a qué me refiero? A que hacen un montón de proyectos que saben que tienen rentabilidad cero, pero lo hacen para dar dinero a todos los amigos oligarcas que tienen empresas de servicio. Y eso se sabe. O sea, hay research que demuestran con cálculos de que, por ejemplo, el Nord Stream 2 o el Power of Siberia de Gazprom tenían NPV cero. O sea, haces un descuento de flujos de esos proyectos y daban cero. ¿Por qué? Porque simplemente se hacen por interés geopolítico. Entonces, no... Por eso, hay muchísimas inversiones y CAPEX que se hacen en Rusia que no tiene sentido económico y lo destruye. Y eso es uno de los motivos por las valoraciones bajas. Otra cosa es que me dijeras, sí, estamos, por ejemplo, si no conoces el libro de Notificación Roja, Red Notice, de Bill Browder, pues es un tío que montó un fondo de emergentes para comprar empresas en Rusia en los 90, en las privatizaciones. Claro, el tío se hizo, fue el mejor fondo de emergentes durante un porrón de años, se hizo con más de un mil por cien en un par de años y se hizo enemigo de Putin después de eso. Y cuenta una persecución política, como fue el KGB a por él, bueno, es un libro maravilloso. Y claro, una cosa que cuenta es, decía, claro, es que no había datos, no había nada, pero te ibas ahí a una petróleo negra, le preguntabas y decía, hacía los números y decías, esto tiene el doble de reservas que EXO, pero vale un 80% menos. Claro, entonces compraba ahí en esa época y multiplicaba el dinero en un año. Pero claro, hoy en día, yo no toco nada en Rusia ni de bravo. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.